Última hora, terribles noticias. En Sálvame nos dan la noticia de que Jorge Javier ha sido hospitalizado de urgencia en Perú. Bueno, el programa de hoy Sálvame empezaba con una triste noticia porque al parecer Jorge Javier Vázquez, pues está de vacaciones de verano en Perú con su chico, pues ha tenido que ser hospitalizado de urgencia porque ha sufrido una cosa que se conoce en Perú como mal de altura. Mal de altura no es una enfermedad, digamos que algo que te pasa porque sueles pasar sobre todo cuando vas a zonas muy altas, como en este caso Jorge Javier que está viendo a Machu Picchu, y pues lo que te empieza a pasar es que te empieza a doler la cabeza, empiezas a perder apetito y claro, más grave aún, pues empieza a tener insuficiencia respiratoria, cardiorespiratoria, incluso en este caso Jorge Javier, un edema pulmonar agudo que yo creo que, bueno, no han dicho nada, pero sé cómo Jorge Javier pasó el COVID hace muy poco, puede que eso sea uno de los síntomas que le han agravado este mal de altura. Es algo muy común que pasa sobre todo eso en Lima, Perú, a Machu Picchu, por la gran altura en la que está, pero puede pasar a cualquier persona que tenga algún tipo de problema respiratorio o alguna sécula de COVID, simplemente subiendo a zonas altas pues falta el oxígeno. Ha estado hospitalizado, le han estado haciendo pruebas, ya está bien, le han dado el alta y bueno, él mismo ha salido hablando por teléfono y pues nada, distinto a sus compañeros y a toda España, pues que está bien, que le han dado el alta y que va a seguir con su viaje. Y bueno, desde aquí, pues a pesar de que hablamos mucho y criticamos mucho, pues también ahora mismo deseamos una pronta recuperación para Jorge Javier Vázquez porque no le deseamos ningún mal a nadie. Y como siempre, abro debate en comentarios, no olvides suscribirte, darle a like y comparte este vídeo con todo el mundo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo.